Hola, hola y bienvenidos a José Boleto y Soda en un nuevo video de Super News y tenemos las declaraciones de Nolan sobre la película Dead the Batman Jonah Custodia ya reaccionó a ello y vamos a hablar un poco de este controversial tema también tenemos el caos que hubo entre Incredible Hulk gran película por cierto también tenemos a Venom 3 que al parecer se ha retrasado y ya tenemos Jimmy Olsen para la nueva película de Superman todo esto y más en este video así que vamos allá y bueno tenemos el rumor de Daniel RPK y también de DC Extended U Leaks que el actor Skylar Yisondo interpretará a Jimmy Olsen en Superman Legacy la verdad de que de entrada me alegra que Jimmy Olsen no tenga el cambio de raza ¿por qué? no porque yo sea racista, no porque nada sino porque ya se había acostumbrado a que Jimmy Olsen no era interpretado como un actor pelirrojo con pecas, el típico Jimmy Olsen, el clásico sino lo ponían hasta con alguien, un actor mamado, afroamericano así como ¿esto qué tiene que ver con Jimmy Olsen? y todo badass, así como ¿esto no es Jimmy Olsen? y qué bueno que al parecer según los rumores el nuevo Jimmy Olsen se acercará más a lo de cómic ojalá esta sea una buena película porque la verdad esto es lo que vamos a tener en lugar de Men of Steel en lugar de ver a Henry Cavill contra Black Adam en lugar de ver a Henry Cavill en la Zack Snyder y Justice League 2 así que va a ser un reemplazo muy importante va a ser un peso muy importante el que va a tener este nuevo Jimmy Olsen así que tienen que hacerlo bien tienen que hacerlo muy, muy bien así que vamos a ver cómo es que le va al nuevo Jimmy Olsen bueno, también tenemos Venom 3 sorpresa que vaya a ver Venom 3 porque la primera fue una mierda la segunda es un truño espectacular y que se animen a hacer una tercera sobre todo porque creo que la segunda apenas fue exitosa si bien se estrenó la temporada difícil todo el pretexto que usan estas productoras pero me sorprende que haya Venom 3 la verdad y se retrasa hasta el 8 de noviembre de 2024 también estas películas creo que no se ha empezado nada sobre Venom Venom es una de las películas y todas estas películas spin-off de Sony como Morbius que se hacen al calor o sea, no hay nada en la película no hay nada, no hay nada llegan, faltan unos meses para el estreno y ya la tienen lista ahí se ve la calidad y el compromiso que le meten a estos proyectos de bajísimo nivel porque se estrena prácticamente en un año y no tenemos nada de la película así que bueno, vamos a ver y seguramente para antes del verano al otro año vamos a tener tráiler o sea, fíjense lo poco que falta para ver un tráiler de Venom en el que no tenemos nada ¿por qué? porque la película va a terminar siendo una mierda y porque a nadie le importa que la película sea una mierda precisamente así que bueno vamos a esperar a ver qué es a ver si logran revirar claro vengan los rumores estará Tom Holland estará Andrew Garfield estará Tobey Maguire esta película los rumores de siempre Venom se aventó una trilogía rumorándose que iba a aparecer el Spider-Man de Tom Holland madre mía el humo que ha vendido Sony con Venom es histórico y bueno, tenemos The Incredible Hulk se dice que se puso tensa al final de la película dice había mucha tensión en cuanto al tono y el nivel de humor aunque Edward Edward Norton es muy divertido tenía mucha razón al defender la seriedad de la película para mí una de las mejores películas de Marvel Edward Norton lo dijo que quería acercarse a un nivel del Batman de Nolan para hacer esta película y para mí lo logra no está a ese nivel el Batman de Nolan pero se vuelve de lo mejor en automático para mí The Incredible Hulk una película muy buena una película seria una película con consecuencias o sea, tú ves siempre se habla, ¿no? la dualidad de Hulk Bruce Banner pero aquí lo ves batallar lo ves batallar hasta para tener relaciones sexuales lo ves que tiene que andarse escondiendo que tiene que estar trabajando en una fábrica siendo quien es Bruce Banner ¿no? entonces es muy buena en ese sentido ay, el Hulk el Hulk es espectacular cuando se transforma en esa primera cena en lo que se topan los soldados es increíble el CGI es el mejor que hemos visto de Hulk y es lamentable porque hemos tenido más tecnología y no nos han podido ofrecer algo mejor me encanta el CGI después criticarán abominación lo que sea les cambiaron el diseño de abominación para agradar a la gente y era una mierda abominación era una mierda entonces ahí se sabe realmente qué es lo que era importante ¿no? pero bueno la película me parece que tenía el tono correcto el tono en el que se deberían de hacer las películas de Marvel así es sencillo y y bueno la verdad es que yo estoy de acuerdo con Edward Norton él quería traerle calidad Marvel no quería calidad quería cosas rápidas no podemos tardarnos tanto con un guión no podemos dedicarle tantos esfuerzos a Hulk y pues terminó pasando lo que terminó pasando no pusieron a Mark Ruffalo que ha hecho un papel para mí horrible para mí Mark Ruffalo va a ser algo polémico pero no es un buen actor Mark Ruffalo para mí y como Hulk menos como Hulk ha sido menos entonces con guiones super flojos la peor versión de Hulk que hemos visto y está en juego la de Eric Bana así que para mí lamentable lamentable lo que sucedió con Hulk al final y es uno de mis personajes favoritos y es una lástima que haya terminado de esta manera ¿no? pero bueno a mucha gente que le gusta eso y tenemos las declaraciones de Nolan sobre The Batman y es que en una entrevista se le preguntó sobre si ha visto la más reciente película de El Superhéroe Encapuchado de Batman dirigida por Mark Ritz y él comentó lo siguiente si empiezo a hablar de películas basadas en cómics eso sería lo único a lo que alguien prestaría atención o sea como digo yo no voy a contestar eso porque si yo hablo ahorita de The Batman todo lo que te he dicho en la entrevista se va a tratar de eso ¿y qué pasó? toda la entrevista se trata de que no quiso hablar de The Batman precisamente ¿no? porque sabe que hay muchos bandos que hay muchos haters que hay mucho de todo entonces Nolan sabía para dónde iba a ir todo y tuvo razón todo termina yendo hacia el rumbo que Nolan no quería a ver yo sobre esto primero vamos a hablar de lo de Jonah dice Jonah Custodio ya saben Jonah Custodio amigo del canal dice Nolan es un caballero con un estilo inglés muy educado pero pero no sé por qué tengo la sensación de que no le hizo ninguna gracia las declaraciones de Reeves donde le decía haré una película mejor que The Dark Knight o superaré las películas de Nolan cosa que nunca sucedió a ver ustedes saben a mí me gusta mucho The Batman me parece un peliculón me parece que Robert Pattinson está increíble como Batman las películas de Nolan de Batman bueno las películas de Nolan en general pero vamos a hablar de las de Batman pues son muy buenas son muy buenas y trascienden más allá y quedaron en la historia de la cultura pop y de la historia del cine por supuesto que sí pero yo entiendo a Nolan ahí yo no veo como Jonah que Nolan esté tan molesto por ese comentario simplemente Nolan no quería que toda la entrevista se hablara solamente de eso ahora que le habrá hecho gracia a las declaraciones de Reeves yo creo que no yo creo que no porque si tú creas algo y alguien te dice yo voy a hacer algo mejor que tú indudablemente vas a comparar si eso fue así a ver yo no creo que The Batman sea mejor que The Dark Knight yo no lo creo así pero creo también que es una muy buena película que es algo diferente a lo de Nolan no quiso copiarse a lo de Nolan y lo considero algo muy valioso así que pues estoy con esa opinión pero que opinan ustedes déjenmelo saber ahí en los comentarios dejen su like suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video nos vemos en el siguiente adiós gracias saludos también para Jonah que terminó siendo un cameo sin él esperarlo en este video así que un saludo para Jonah cada quien tiene su opinión respecto a este tema bye 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 y Gracias por ver el video.